Antes eran las fraguas, porque hubo cuatro fraguas. Estaba la de mi bisabuelo y mi abuelo Jaime, mi bisabuelo Lucio, mi abuelo Jaime, maternos. Pero yo también vengo de familia paterna. Mi padre también era herrero en la provincia de Valladolid. Así que mi familia es materna y paterna herreros. Yo tengo que tener sangre de herrero. El encender la fragua tiene su misterio. Si os dais cuenta, donde está mi hermano, hay un ventilador que eso sustituye al fuelle clásico de toda la vida de los herreros de los años 30, 40, 60. Ya vino la electricidad, vino los fuelles, vino los ventiladores eléctricos y mataron el misterio de la fragua que siempre tenía que tener el herrero, el pinche, que tiraba del fuelle. Si os dais cuenta, el carbón se va quemando, pues hay que ir reponiendo carbón para mantener. Como las estufas, birbaínas de carbón, esto es carbón de fragua. No es carbón de huya, ni atracita, ni graso. El hierro es durísimo, el acero es durísimo. Una vez que se calienta, es maleable. Puedes jugar con él. Plastilina, digo yo siempre. Para que luego le mojas y vuelve a endurecer tanto o más, porque es hierro. Viene uno y dice, que si me ha torcido una barra, coges el soplete, si no es de una vez, de dos, de tres. Aunque tarde un poco más el acero con el soplete, o gase más, o sea un poquito más caro, pero el tirarme una hora para atender la fragua, la gente ahora andamos todos a la carrera. No sé que tenemos todos prisas. Antes la gente me lo dejaba aquí, ya me lo harás cuando puedas, no, ahora es para antes de ayer. Estas cosas hay que hacer con ellas, y te tienen que gustar. Y no solo les gustar, es saber hacerlo. Mi padre de una pletina te hacía una S. Estaba todo el día haciendo, cuando tenía la fragua, luego terminaba haciendo mallas para las cadenas. Y ahora todo las S, figuras para rejas, ahora viene todo hecho. No es rentable. Viene uno y te dice, hazme una reja de ventana, quiero que venga todo hecho de fragua. Cuando hablas de precio te dicen, es casi mejor me lo compras y lo montas. Es que esto es horas, ahora no valoramos las horas de trabajo como en la época de mis abuelos, que es lo que tenían que hacer. La fragua está pasando a la historia porque es que nadie te paga el trabajo de fragua. La gente quiere, bueno, bonito y baraturo. Arreglo a peros, araos, cultivadores, reparaciones, roturas y luego hago carpintería metálica. Rejas, ventanas, balconadas, puertas traseras. En Támara, Támara de Campos, que está aquí al lado de Musco, que tiene un verjao en la iglesia que yo me miro y me maravillo. Me maravillo. Y siempre digo, ¿cuántos herreros habrán hecho esto? Porque esto no lo ha hecho un herrero, esto lo han hecho cientos. La que está de Palencia, la que está de Catedrales, bueno, la de Toledo. En Toledo hay unas cosas en hierro que digo, ¿esto quién lo tendría que haber hecho? ¿Esto es extraterrestres porque españoles? Maravillas. Y entonces, no solo había una fragua, había 40 fraguas alrededor de la Catedral y todos trabajando de verdad.